Esta idea es, pues nace principalmente de nuestra cultura, nuestra cultura mexicana, es lo principal, verdad, para que no se pierdan las tradiciones. ¿A quién, con quién te apoyaste, cómo te inspiraste? Me apoyé con mi familia, mis cuatro hijos, mi esposa y yo. Fue la decisión, creo que es la decisión mejor que hemos tomado toda la familia y ellos me echaron mucho la mano. ¿La inspiración cómo llegó? Pues es que estábamos viendo, vimos la película de Coco en el cine y luego ahorita por las fechas de Día de Muertos, vamos a pintar. Yo quería pintar Catrinas y luego me dijeron, no, pinta Coco. Y yo le dije, Coco, le dije, es que, y si no les gusta a la gente, porque es caricatura, ah, pues vamos a pintar. Y mis hijas, pues tan chicas todavía, fueron las que me dijeron, pinta Coco, les gusta mucho el perro. Y dice, eh, pinta adelante y así fue que salió.